Somos los amigos de acá del Cabo Polonio Hola, aquí estamos los amigos del Polonio Hola, rancho, hola, cachimba Hola, lobo, arena, sol, bosta de vaca Somos los amigos de acá del Cabo Polonio Hola, aquí estamos los amigos del Polonio Hola, aquí estamos los amigos del Polonio Hola, lobo, arena, sol, bosta de vaca Somos los amigos de acá del Cabo Polonio Hola, aquí estamos los amigos del Polonio Hola, aquí estamos los amigos del Cabo Polonio Hola, lobo, arena, sol, bosta de vaca Hola, lobo, arena, sol, bosta de vaca Somos los amigos del Cabo Polonio